La me tuvo un hijo que no fue llamado que la tierra ha salvado también que el señor maldijo Jehová le dijo serán aguajías, maldades impías yo las castigaré y aguamá te nega el mundo por cuarenta días Dios dijo al patriarca, mandaré un diluvio y tú con tu efluvio no es prepárate un alca mete en esa barca, familia bien fía sin alegoría, aves y animales que habrán lluvias tarde no es por cuarenta días Noé fabricó el alca que enseguida toda orden es pedida, de Dios se cumplió la puerta cerró sin alegoría de la lluvia fría, siguió su derroche llovió día y noche por cuarenta días Un cuervo soltaba por ventana abierta siempre daba vueltas y al alca entraba la paloma mandaba a las lejanías por ideología, regreso sin nada que estaba la tierra inundada por cuarenta días La lluvia cesó y noé después ope paloma pues a volar hecho una hoja le llevó de las lejanías el agua en sus vías había retrocedido porque había llovido entonces por cuarenta días no 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 no